Vamos a hacer un cálculo de sombras en perspectiva cónica. Tenemos, por ejemplo, una línea del horizonte y vamos a hacer que, por ejemplo, hay un prisma que tiene estas líneas paralelas. Por tanto, tienen un punto de fuga común. Bajamos por aquí una vertical, por aquí otra y unimos este punto con el del final. Ya tenemos entonces aquí un prisma, por ejemplo, que llegue hasta aquí. Ahora, a partir de aquí, otro prisma con una cara paralela, por lo tanto, viene por aquí. Vamos a elevarlo, por ejemplo, mediante otra vertical hasta aquí y también esta cara paralela, por tanto, tiene la arista paralela, por ejemplo, hasta aquí. Nos unimos este punto con la fuga y ya tenemos este otro prisma. Bueno, por último, vamos a fugar también desde este punto, a partir de este, y tenemos aquí la posición del final del prisma, que viene por aquí hasta aquí. Aquí tenemos un prisma, otro, y vamos a hacer uno más, por ejemplo, sobre este. Entonces, si mantenemos que viene por aquí, ahora, por ejemplo, vamos a hacerlo algo más amplio, por aquí, ahora fuga, hacia aquella fuga, corta aquí, bajamos una vertical, igual que aquí, al fugar aquí detrás, corta aquí, por tanto, sale de aquí, hacia aquella fuga, que llamaremos F1, hasta aquí. Ahora baja exactamente hasta aquí. Vuelve a fugar a F1, y aquí entra el prisma, por esta línea, y ya está. Levantamos otra vertical, todavía hay que hacerlo con escuadre cartabón, pero por rapidez, entonces, fuga hacia aquella fuga, vertical, hacia esta, y ahora vamos a hacer que venga más hacia atrás. Bueno, tenemos ya ahí el objeto, y ahora marcamos las líneas finales, o sea que viene por aquí, por aquí, rápidamente, tengo el trípode delante, no podía ver la línea esa por detrás, lo digo, esto habría que hacerlo bien, tomando bien la fuga, etcétera, pero bueno, por rapidez lo vamos a hacer a mano. Viene por aquí. Entonces vamos a hacer un cálculo de sombras para ver cómo se involucran los puntos de fuga de la perspectiva cónica en las sombras. Como vemos, no estamos calculando distancias ni medidas, solo tenemos ahí elementos que nos dicen que estamos en cónica, como que en las paralelas tienen un punto de fuga común. Bueno, vemos, son tres prismas entrelazados, y hay que calcular las sombras, entonces nos van a dar un punto de luz, entonces marcamos posición, vamos a hacer que, por ejemplo, para que no quede muy lejos, si esto viene por aquí detrás, corta esta arista en este punto, eso quiere decir que en el suelo, si fugamos hacia allá, tiene aquí el vértice inferior. Bueno, este punto es importante para, porque puede que sea la sombra más alejada, entonces si, por ejemplo, mantenemos el punto de luz, vamos a ponerlo según esta dirección. Entonces, si mantenemos que el punto de luz tiene su proyección en el suelo aquí, levantamos una vertical, y ahora podríamos hacer, por ejemplo, que cayera, nos alejamos, desde este punto hacia aquí, vamos a ver cómo funciona con este. Entonces, alineando con esto, tenemos, quiero que no quede muy lejos, vamos a hacer, por ejemplo, que caiga por aquí. Entonces, como vemos, basta con poner el punto de luz aquí. Entonces, tenemos el punto de luz, y su proyección sobre el suelo, L'. Entonces, siempre lo único que hay que hacer es unir la proyección de cada punto sobre el suelo con la proyección de la luz sobre el suelo. Lo unimos, y unimos el punto de luz con este. Y ahora la sombra de esta línea será una paralela, tendrá la misma fuga. Corta aquí, por lo tanto, la sombra, ya sabemos que es este fragmento. Lo mismo con esto, alineamos, alineamos con punto de luz, corta aquí, ya sabemos que la sombra de esta línea va a ser paralela hacia aquella fuga. Ahora tenemos, alineamos esto con esto por el suelo, alineamos esto con esto, tienen que coincidir estos tres puntos y está bien dibujado. La sombra de esta sera, una paralela, va a F1. Bueno, tenemos la sombra de este prisma, ahora la sombra de este prisma. Ahora, lo que hay que ver es que realmente este prisma, pues hay que saber aquí la altura real de este punto. Entonces, lo que podemos hacer es fugar. De repente, esta línea que va a la fuga corta el prisma S por aquí. Hay que ver, realmente, no, perdón, lo corta por aquí. Viene por aquí, la vamos a marcar bien para ver por dónde lo corta. Bueno, vemos que lo corta en este punto. Levantamos una vertical y corta aquí. Eso quiere decir que realmente esta es la altura a la que está este plano. Entonces, alineando este punto con este, tenemos que caer aquí. Por tanto, la sombra de esta línea habrá que unir ese punto con este. Ya tenemos que es esta. Entonces, tenemos esta línea y es la sombra de esto. Y ahora, si alineamos este punto, vemos que cae aquí, justo en la esquina. Ahora, fugaría hacia allá. Pero bueno, es solo un punto. Con lo cual, termina ahí. Ahora tendremos que proyectar este punto. Alineamos, viene por aquí, alineando esto con esto por aquí. Por tanto, si este punto cae aquí, una paralela a esta por este punto. Y ahora, donde termina esto, que es aquí abajo, decíamos que era esta línea, corta aquí. Eso quiere decir que la sombra que la sombra de esta línea es esta. Y ahora, la sombra de esta línea saldrá de aquí. Por tanto, ya tenemos la sombra de este fragmento, será este trozo, más esto que fuga hacia F1. Y corta al final, ya no se ve, queda ahí detrás, ahí detrás. O sea, que la sombra realmente viene por aquí, por aquí, por aquí, y por aquí. Esto ya está. Ya no quedaría más sombra que calcular. Lo único que hay que ver es siempre que esta, hay que saber el plano a la altura que pase, y vemos que pasa por este punto. Es el plano que corta, entonces habrá que hacerlo a partir de aquí. Bueno, para comprobar si está bien, una forma de hacerlo sería unir L con este punto y este con este punto y los dos se deben cortar sobre el horizonte, aunque ya queda muy lejos. Bueno, por último, si hacemos las simetrías en el espacio para calcular el reflejo, esto se refleja aquí abajo a igual medida, entonces fugamos hacia allá y a partir de aquí este punto, esta medida igual que esta. O sea que el reflejo también seguirá las leyes de la perspectiva. O sea que será esto y esto. Y aquí debajo tendríamos la reflexión de eso, ya no se ve. Ahora tendríamos la reflexión de esto ahí enfrente. Ahora tendríamos la reflexión esto a igual medida, habría que calcular la distancia, esto reflejado, esto también reflejado enfrente, esto también. Ahora esto, hay que coger esta medida, colocarla aquí igual, es decir, esto a partir de este punto a igual distancia, fuga, hacia la misma fuga, F1. ¿Hasta dónde llega? Pues hasta dónde termine esto. O sea que la sombra de este prisma sobre este plano es esto. La sombra de esto, habría que calcular aquí la reducción, para eso ya hay que tener el punto de vista, ya son problemas de medidas. Entonces, esto se refleja aquí enfrente y a partir de aquí es una paralela a esta, entonces tendrá aquella misma fuga. O sea que ya tenemos esto. Tenemos esto, ahora falta esto de aquí, que puede coincidir con esta línea o no, vamos a hacer que no coincida, si no parece mucha casualidad. Bueno, a la hora de dar las sombras miramos a ver si falta algún reflejo más y también la sombra de esto, si continuamos el prisma por abajo, pues el plano este cortará aquí siguiendo la misma dirección. O sea que la sombra se refleja aquí siguiendo esa línea. O sea, el reflejo de la sombra es esto. Ahora también habría que ver una simetría en el espacio de esto aquí, una simetría de esto, etcétera. Bueno, no tenemos aquí difumino, pero rápidamente diríamos, la luz está más incidente ortogonalmente aquí que aquí, entonces este sería tono medio y este tono oscuro y esto se refleja aquí enfrente, con lo cual el reflejo de esto que está en sombra se sumará también aquí. La cara en sombra y el reflejo todavía más en sombra. Más oscuridad allí de donde sale la sombra y bueno, ya tenemos ese detalle. Esto decíamos que se reflejaba, entonces, aunque sea zona de luz, está reflejando parte de esa oscuridad. Darle ya los oscuros exactos ya sería un trabajo artístico, ya no es de técnico, pero bueno, esto tiene luz, entonces se refleja aquí la luz. Si esto tiene un tono medio, ahora bien, si esto le damos un ligero tono oscuro, entonces ahí enfrente también se reflejará con un ligero tono oscuro, ya que está reflejando exactamente lo mismo. Si esto es oscuro, ya que ahí no llega la luz, incrementará el oscuro de la sombra que también se reflejará ahí enfrente. Vamos a darle toda esta zona que era de oscuridad. Bueno, tengo el tripo de delante, no puedo sombrar muy bien, pero bueno, vamos a darle así, en plan rápido. Vamos a darle las sombras que se proyectan sobre el suelo. Bueno, igual que se proyecta esto, pues también en esta parte que no llega a la luz, este triángulo de sombra, este trapezoide de sombra, más oscuridad, allí de donde sale, y ahora esto se refleja, con lo cual este triángulo también se proyecta el reflejo ahí enfrente. la línea esta oscura y esta. Bueno, decíamos, entonces, esto, por ejemplo, pues tiene más oscuridad que esto, ya que decíamos que este es más ortogonal. Entonces, este tono oscuro o tono medio, que vamos a poner por aquí, tono medio, entonces se reflejara también ahí, igual que esto también se reflejaba ahí en lo oscuro. Entonces, la sombra también fuga hacia aquí y se refleja ahí en esa cara. Habría que calcular la profundidad y esto es su simétrica también, con lo cual esto también se refleja. Y suma el reflejo del oscuro a este oscuro de aquí. Bueno, tenemos entonces ya esto reflejado, el oscuro que sale de aquí, esto que se refleja enfrente, este tono tendría más luz, eso quiere decir que en realidad aquí no tiene por qué reflejarse, aunque podríamos poner algo más de luz, ya que se está reflejando ahí enfrente. Bueno, como esto es más oscuro que esto, reflejará aquí también la oscuridad. a igual distancia hay en profundidad que habría que calcular esa distancia y esta también la diferenciamos más. O sea que esto se está reflejando, esto también y ahora esto decíamos que se reflejaba. Como esto tiene más luz, tendría que reflejar la luz sobre este, con lo cual eso quiere decir que esto que fugaba hacia aquel punto de fuga a partir de aquí pues podríamos poner más oscuridad. Aunque aquí ya hay bastante luz, pero bueno, también aquí podríamos poner un tono medio y aquí igual. Decíamos, entonces esto se reflejaba aquí y era esto hasta aquí. esto se reflejaba enfrente, allí hasta donde llegara, esto aquí abajo, esto ahí, y ahora esta cara tendría más oscuridad que esta por ser menos ortogonal respecto a la luz. Entonces ya le ponemos ahí un tono más oscuro. Pero bueno, sin olvidar que la más oscura es esta, ya que ahí no llega prácticamente nada de luz y esto suma el oscuro al reflejo, marcando aquí también el tono que diferencia este tono de este. Bueno, podríamos seguir buscando reflejos, por ejemplo, esto, empezamos a oscurecer aquí, y que salía aquí con más fuerza intenso ahí de donde sale marcando aquí el hueco por debajo de la pieza, también se reflejará ahí enfrente ese oscuro. O sea que a la sombra subamos el reflejo de ese objeto. Y esto igual, el oscuro este que ya no incida más para no estar perdiendo el tiempo, pues también se oscurecería ahí con más intensidad. El oscuro este pues también tendría más intensidad y habría que sumar el oscuro a la proyección de la sombra. Lo mismo aquí. Bueno, podríamos seguir buscando oscuros y tonos. Cada vez ya deja de ser, cada vez deja más de ser un trabajo técnico para, ahora es cuando empezaría la parte artística, pero, le digo, todo se puede calcular, le digo, si el suelo se refleja, pues esto habría que reflejar también ese oscuro y luego la parte de la pieza más arriba, etc. Lo mismo, esto se reflejaría aquí debajo en el suelo, igual medida que aquí fuga hacia esa fuga y habría que sumarle ese oscuro aquí en el suelo. Con lo cual, le estamos diciendo ya que hay reflexión sobre el suelo. esto que decíamos que venía por aquí allí detrás oscuro, si le damos más oscuridad estamos separando la pieza del fondo, con lo cual eso sería bueno. Pero bueno, no voy a seguir todo por aquí. Entonces decía que esto se reflejaba ahí en la pieza. que se refleja ya que la continuación esto venía por aquí y si continuara el espejo hacia allá pues saldría de aquí y continuaría por aquí marcando esta distancia. Con lo cual, si termina aquí ahora ya el reflejo de esto irá también hacia aquella fuga. Si termina aquí, por ejemplo. Habría que ver que esta distancia es igual que esta. Bueno, tenemos esto. Decíamos que como esto se reflejaba también, tenía bastante oscuridad y se reflejaba por aquí abajo. Entonces, esa sombra, ese reflejo de esto se suma a la sombra que proyectaba aquí. Con lo cual va a ser más oscura incluso la zona de sombra al sumar el reflejo. O sea que esto se suma. bueno, esto se reflejaba ahí enfrente. Ahora ya lo que sería artístico sería dilucidar realmente dónde van los oscuros y con qué intensidad. Y eso sería lo más complejo. Es decir, también que sobre las zonas de sombra los reflejos tienen más intensidad que sobre la zona de luz. Aunque yo aquí apenas haya hecho diferencia. Bueno, esto se refleja también y por lo tanto podemos diferenciar como haciendo ver de que esto se refleja ahí y también de que esto se reflejaba por ahí detrás. Con lo cual este tono pues también habría que reflejarlo un poco igual sobre este plano. Aquí no olvidamos que estas tres caras son las que están en oscuridad con lo cual deben llevar más oscuridad y las zonas de entrantes todavía más. Bueno, pues ya para concluir revisamos a ver si falta algo. Entonces esto se refleja aquí esto se refleja abajo esto también esto por ahí esto hacia abajo la pieza así termina aquí entonces habría que poner aquí la arista pero bueno vienen más hacia abajo esto se refleja enfrente esto también el reflejo también tiene más fuerza allí de donde sale eso quiere decir que tendrá más fuerza por aquí que hacia el final por otro lado al sumar la sombra al reflejo pues todavía más fuerza. También la luz sale más nítida allí al lado del objeto como pasa aquí y con más fuerza ya que aquí está reflejando esto se reflejaba aquí abajo y esto esto se proyectaba también su sombra ahí enfrente más intensidad allí de donde sale y más nitidez y luego va perdiendo y se difunde un poco bueno pues ese sería el cálculo de sombras y reflejos y ahora es cuando había ya que ver realmente qué es lo que es más oscuro más claro etcétera la luz incide sobre las aristas y serían más claras aquí se ponen negras pero realmente sería lo más claro que está en el dibujo y luego insisto en el tema de que las tres caras que quedan de espaldas a la luz son estas tres fundamentalmente sería lo que llevaría más sombra pero bueno sería más realista si la pusiéramos con más sombra pero ya no vamos a hacer más para no para que no se alargue mucho el vídeo